En 3, 2, 1, calle 7. Inicia señoras y señores, los nervios de acero. Competencia complicada en donde tienen que tener tino y puntería suficiente para poder avanzar con estas llantas. Sin tumbar las estructuras de madera guistana armadas a lo largo del recorrido. El equipo Escarlata tiene algo de ventaja. Jan Modelo logró avanzar bien con Luli. Y ahora el señor Facundo está tratando de avanzar con la profe Lisette. Si llegan a tumbar lo que es la estructura, se pueden ayudar por allá. Los compañeros pueden ir relevándose para tratar de avanzar de buena manera para armar. Ahí está la profe ahora. El equipo amarillo logra acercarse.